Oye, va a provocar en ti excelente peso de gloria, es que sin pruebas, sin dificultades, no vas a ver gloria, ay Dios mío. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda y hermosa que están sintonizando esta plataforma de excelencia cristiana de tu segmento La Hora de la Unción. Te hablo a tu hermano Cristo Flaquino como siempre y quiero bendecir tu familia, tu ministerio y todo lo que emprende en Cristo Jesús. No te muevas porque hay una palabra que queremos entregarte hoy y sé que sea de mucha bendición. No estoy solo, me acompaña mi hermana, mi amiga Yesenia y yo sé que sea de mucha bendición. Dios mío, le voy a poner como sobrenombre Abigail y Jael. Jael tenía un mazo, pero Abigail era muy sabia y entendida con un conocimiento intelectual. Así que prepare su vasiga, su recipiente, porque el Señor le vuelve a hablar por segunda vez. Yesenia. Santo. Bendito es el Señor. Damos gracias a Dios, de verdad que para mí es un placer de estar en este lugar, de compartir este lugar con mi hermano Cristo Fero, chacho de Dios, que el Señor está usando grandemente y que Él sabe su posición en Dios, porque no es solamente que Dios use, sino tú saber tu posición y entender que por más harto que Dios lleve, Dios es Dios sobre todas las cosas. Y eso es algo que me gusta de Él porque aparte que estamos aquí, pero a veces fuera de cámara estamos hablando y compartimos algunas cosas y sé que es un muchacho que Dios se le ha metido por dentro. Dios mío. Tu amiga, tu hermana Yesenia Castillo, suscríbete, dale like, dale me gusta, comparte, porque el objetivo de eso es que tú no te quedes con la comida a tus horas, sino que tú también puedas darle a otro de comer. Amén. Hoy vamos a hablar en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 1. Bendito sea el Señor. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Bendito sea el Señor. Y vamos a leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los cristianos de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, hay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los terafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar, oye, Dios mío, me paro aquí. ¿Dónde estaba el carbón? Dios mío. En el altar. Padre, con una, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, y aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa. Padre, gracias. Bendito es el Señor. Padre Santo, te amo, Jesús. Eres todo para mí. Eres mi rey, Padre. Santo. Toda esta retación, toda gloria, toda prensa, si ya te pertenece a ti. Padre, ¿qué sería de mí, Dios mío, si tú hubieses llegado a mi vida? Padre, cada día te doy gracias por lo que tú has hecho, si seguirás haciendo. Y dejando entender a todos que adoro a Dios no por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Santo. Porque muchos... Hay personas, Cristo, que adoran a Dios por lo que Dios le da. Dios me da gispeta, lo voy a adorar. Dios me da viaje, lo voy a adorar. Dios me dio la salud, lo voy a adorar. Dios me dio hijo, lo voy a adorar. Me dio un esposo, me dio una esposa, lo voy a adorar. Pero a Dios hay que adorarle. Bendito es el Señor, aún no teniendo nada. Me adora a Dios, porque no lo vamos a adorar por lo que Él no está dando, sino por lo que Él es. Y Él es Dios. Aleluya. A mí me gusta algo de Hot. Muchos dicen, Hot no conocía a Dios. Hot lo que tenía era doctrina de hombre, porque Hot había escuchado de Dios de oída. Pero qué bueno que él lo escuchó de oída, pero él creyó en ese Dios. A Hot no le importó, no le importaba lo que él tenía. ¿Por qué digo que no le importaba? Porque aunque dice la palabra que él oraba, bendito sea el Señor por sus hijos, por si ellos hubiesen fallado, él clamaba a Dios, pedía misericordia por ellos. Pero cuando Hot agarra, el enemigo le quita todo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Le quitó todo lo que tenía. Y lo peor del caso, después de quitarle a sus hijos, quitarle todo. La esposa que se quedó ahí como una reserva, la esposa le dice a él, pero ven acá, muchachos. Tú estás loco, tú estás desjuiciado, pero mira cómo tú estás, te quedaste pobre, sin hijos y sin nada. Entonces todavía tú sigues creyendo en este fulano Dios, pero olvídate de eso y muérete ya. Dios mío. Y le dice, pero mujer, fatua. Entonces de Dios vamos a recibir lo bueno. Muy gozoso. Wow. Ay, el viaje. Ay, pero cuando tenemos un dolor. Ay, Dios me ha dejado. Entonces no vamos a recibir lo malo. Ay. Entonces cuando con lo bueno tú te gozas, cuando llegan los momentos de aflicciones, también alaba a Dios. También levanta tu mano y dice, Dios mío, yo sé que tú estás conmigo. Porque muchas veces pensamos que Dios está con nosotros cuando todo nos va bien. Uf. Y dice la palabra que tenemos que ser probados como el oro. Porque lo que fácil viene, fácilmente se va. Sí. Pero llega el momento que cuando el Señor comienza a hablar con Job y viene esa confrontación, Job le dijo, espérate, espérate, Señor. No, 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 yo me voy a callar, habla tú. Es que lo que pasa es que de oída, yo te vi oído, pero ahora más mis ojos te ven. Es que hay personas que para ver las manifestaciones de Dios, Dios tiene que meterlo al fuego. Sí. Wow. Hay personas que para ver la gloria de Dios, ay, Dios mío. Hay personas que si Dios no lo mete a un desierto, no van a ser capacitados jamás. Wow. Y Job, yo no estoy hablando de Job, yo leí aquí en Isaías, pero Dios me metió por ahí. Oye, hay personas que están muy contentos, Dios mío. Wow. Es por eso que dice la palabra que el hombre es como la hierba, ay, que un día nace, florece, para el otro día el sol lo quema y se muere. Mi alma adora a Dios. Porque hay personas que mientras están florecidos, están contentos, voy viento en popa. Ay, pero cuando viene el dolor, viene el turbión, vienen los problemas. Dicen, Dios se olvidó de mí. ¿Quién te ha dicho a ti que Dios se olvidó de ti? Mi alma adora a Dios. Aleluya. Cristo, cuando vino a morir aquí en la tierra, él no fue empompado. A él no le dieron cabía a la comida. Aleluya. A él no lo pusieron en una mesa grande y dijeron, ay, qué bueno. Abba, Padre. Ay, no, 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 no. A él le dieron latigazos. A él le dieron pecozones. A él le dieron vinagre con hiela beberra. A él, mía, le pusieron una corona de espina. Y aún así, él no se devolvió. Él dijo, vine a morir por ello. Y por ello voy a morir. Porque cuando te pasa la cosa, tú quieres salir corriendo. Tú quieres dar el evangelio. Tú quieres dejar a Cristo. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. José quedó ahí y dijo, no, Señor. Háblame tú. Lo que pasa es que era de oídas que yo te oía. Ahora mis ojos te están viendo. Estoy en el proceso. Estoy en mi chorro. Estoy en mi chanto. Estoy en mi problema. Es que yo te estoy viendo fake to fake. Es que solamente así el hombre puede saber y reconocer quién es Dios. Porque mientras la cosa está bien, nadie quiere buscar el rostro de Dios. Mientras la cosa está bien, nadie pierde su tiempo. Porque dicen, no voy a perder tiempo de que orando. Porque tengo dinero. Tengo pompa. Lo que yo quiero ahí está. ¿Por qué tú crees que hay personas y ricos? Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que es eso? Oye, viene aquel muchacho y le dice a Jesús. Rabí, ¿qué puedo hacer para alcanzar el reino de los cielos? Para ser salvo. El Señor le dice lo que tiene que hacer. Se produce mi juventud. Yo he hecho eso. Mi alma adora a Dios. Entonces, Cristo le dijo, wow. Pero qué maravillado estoy. Ese hombre está haciendo lo bueno. Pero ahora vete. Véndelo tuyo. Y regáselo a los pobres. El hombre se le cambió su semblante. Porque al ser humano le gusta tener. El ser humano no le gusta. Mira, mientras al ser humano está hallando comida, está hallando ropa, está hallando dónde recortar su cabeza. Todo está bien. Ay, pero cuando Dios le quita la comodidad, como hizo con Jonah, que le quitó la calabaza que tenía debajo de su cabeza. De una vez comienza a decir, ¿por qué yo no me muero? Ay, ¿por qué yo no me quedé sepultado dentro del vientre de mi madre? Como dijo Jeremia, porque cuando Dios nos hace el llamado, lo recibimos con gozo. Y decimos, Dios mío, qué bueno tú eres. Porque queremos todas las cosas fáciles, queremos todas las cosas buenas. Pero cuando llegan los momentos difíciles, donde tú tienes que llorar, donde tú tienes que sufrir, donde muchas veces tú tienes que arrastrarte en el suelo. Bendito sea el Señor, mi alma adora a Dios. Muchas veces el cuero tiene que quedarse en el piso, tiene que quedarse en la tierra. Pero aún así tú sigues adelante. Hay mucha gente que no se quedan. Hay mucha gente que salen huchando. Bendito, mi alma adora a Dios. Aleluya. Pero cuando tú eres un hombre, una mujer decidido, no importando las circunstancias, no amando a Dios por lo que tú tienes, sino amando a Dios porque Él es Dios. Oye, te puede venir momento. Oye, aunque tú tengas que dejar el cuero, aunque ese cuero se quede ahí, aunque te vea desbaratado, tú dices, voy a seguir hacia adelante. Es que no voy a soltar. Ay, Dios mío, Padre amado. Santo. Santo. Y ahí donde leímos, estaba pasando un problema. ¿Y cuál era el problema? El problema fue que el rey Usía murió. Wow. Y cuando muere el rey Usía. Usía fue un hombre que hizo lo bueno delante de la presencia de Dios. Fue un hombre recto delante de la presencia. Y mientras ese hombre estaba gobernando, que desde muy temprana edad comenzó a gobernar, pero Dios le dio una sabiduría para él gobernar el pueblo. Veía al mador a Dios. Aleluya. Porque sabemos que el pueblo de Israel, de tiempo en tiempo, se iba atrás de los dioses ajenas, atrás de los baales, atrás de las imágenes de acera. Bendito sea el Señor. Y Dios se airaba con el pueblo por la desobediencia. Porque la desobediencia hace que Dios se aire. Mi alma adora a Dios. Si tú andas en desobediencia, revísate. Que Dios te ha airado. Bendito sea el Señor contigo. Y dice la palabra que aquel hombre muere. Y cuando aquel hombre muere, el pueblo se siente mal. El pueblo se siente acongojado. ¿Por qué? Porque Usía era un hombre que las cosas que él hacía eran tan agradables a los ojos de Dios, que Dios trajo provisiones al pueblo. No había hambre. No había necesidad. Usía abrió pozo. Había agua. Oye, Usía estaba haciendo la cosa como es debido. Bendito sea el Señor. Aleluya. El pueblo estaba gozoso. El pueblo estaba contento. El pueblo estaba comiendo. El pueblo tenía ropa. El pueblo tenía provisiones. El pueblo estaba abierto en popa. Porque así es que está el pueblo de Dios. Que mientras todo está abierto, yo estoy bien. Pero cuando Dios nos mete en un proceso, ya decimos Dios no está conmigo. Ya yo me voy a ir de la iglesia. Yo no aguanto eso. No soporto la prueba. Es que yo tengo que decirle a alguien, oye, aleluya, que la prueba que está pasando en tu vida, oye, va a provocar en ti excelente peso de gloria. Es que sin pruebas, sin dificultades, no vas a ver gloria. Ay, Dios mío. Es que para Cristo ser ascendido arriba, primero tú vas a ser machacado aquí en la tierra. Dios mío. Y hay gente que quieren ir para arriba, pero quieren irse con todas sus malas mañas. No quieren que Dios lo machaque y le saque. Y lamentablemente el caso es que como tú estás, tú no puedes ir al cielo. Ay. Y dice la palabra de Dios, Christopher, que el pueblo estaba contento mientras estaba Ucía ahí. Ay. Porque Dios usó a Ucía grandemente. Sí. Para hacer cosas grandes. Yo me imagino que la agricultura estaba florecida. Ay. Mi alma adora a Dios. Había agua. Había ganado. Había oveja. Había de todo. Estaban bien la gente. La gente contenta. Yo me imagino que la gente alababa a Ucía. La gente veneraba a Ucía. Ucía. Nuestro rey Ucía, Ucía, Ucía. Mi alma adora a Dios. El muchacho jovencito. Pero el muchacho con un templo. Haciendo la cosa. Lo que Dios. Porque hay gente que dice, no, porque está haciendo eso porque es muy joven. Él empezó a reinar jovencito. Sí. Mi alma adora a Dios. Pero dice la palabra que después que Ucía muere. Ahora pregúntame. ¿Por qué fue que Ucía murió? Oye, antes que venga la caída, viene el altivez. Dios mío. Hay gente que está encachando por la altivez que tienen. Aleluya. Porque si Dios a ti te llamó como rey, no te llamó como sacerdote. Hay personas que quieren hacer. Oye, hay personas que quieren hacer el trabajo tuyo, el trabajo de él y el trabajo de otro. Se fueron. Alaba. Y así estamos hasta dentro de la iglesia. Pero si a ti te pusieron como presidente caballero. No quieras tú hacer el trabajo del secretario, el trabajo del vice, el trabajo del vocal. No, porque quieren estar en todo. Porque si yo no estoy, nada está bueno. Mentira del diablo. El único que no puede faltar es el Espíritu Santo. Te puede faltar mamá, papá, hermano, esposo, esposa. El único que no puede faltar en tu vida es el Espíritu Santo de Dios. El que te conduce a toda justicia, a toda verdad. Y muchas veces nosotros estamos reemplazando el Espíritu Santo por el hombre. Mi alma adora a Dios. Y el pueblo de Israel se lo olvidó. Que cuando ellos tenían una victoria, era porque Dios se lo daba. No era porque el hombre estaba ahí. Dios usaba un vaso. Pero el que hacía la cosa. Bendito sea el Señor. El querer como era hacer era Dios. Y el único, ay Dios mío, que da la victoria. Aunque el hombre alista el caballo. Es Dios. Y ¿sabe qué? Que mientras Ucía murió, porque Ucía agarró, fue a quemar incenso. Y cuando a él le dijeron, no, a ti no te toca eso. Eso le toca a los sacerdotes. Él se ahiró. Como quien dice, pero yo soy el rey. ¿Qué pasó? Bendito sea el Señor. Porque hay personas que por sus muchas contrataciones se están creyendo la película. Y oye, y tú tienes que saber que tú, que tú tienes que hacer lo que a ti te corresponde. Lo que Dios a ti te puso a hacer. No quiere hacer más de ahí. Y dice que después que él se ahiró, bendito sea el Señor, dentro del templo. Porque quería quemar incenso. Mi armadora Dios, aleluya. Y cuando él como que, me imagino yo en el momento de ira, levantó la mano. Y ahí fue herido con lepra. ¿Cuánta persona leprosa dentro de la iglesia? Ay, el Señor le dijo a Moisés, mira, mete tus manos dentro de la camisa. Mételo ahí. Mételo, mételo ahí. Bendito sea el Señor. Cuando sacó la mano, tenía lepra. Hay personas que tienen cosas ocultas, que tienen que sacar de adentro. ¿Por qué tú no estás viendo la gloria de Dios en tu vida? Porque hay cositas ocultas todavía, aleluya. Bendito sea el Señor, alabanza. Y a veces decimos, no, son cositas pequeñas. Bendito sea el Señor. Pero una vez aquí se predicó, creo que fue mi hermano Christopher, de las pequeñas zorras, aleluya. Oye, están poniendo abertura, están cerrando abertura para que no entre la grande. Pero están dejando a la chiquita entrar. Y esas chiquitas, cuando entran, entonces crecen y siguen pariendo. Y cuando tú vienes a ver, mi alma adora a Dios. Se convierte no en zorrita, sino en un zorrote grande. Ay, mi alma te adora. Sánchez el Señor. Y dice que el pueblo estaba apático, el pueblo estaba llorando, el pueblo estaba sufriendo. Porque el pueblo, ay Dios mío, que la gente le gusta que le den, la gente le gusta que lo tengan en pompa. La gente que le gusta que lo suban para arriba, que lo brinquen, que lo salten. La gente le gusta que le abran la boca, que le pongan la comida, que le muevan la quijapa, que después ellos traguen. La gente le gusta la cosa fácil. Y como cuando Hucía estaba ahí, había provisiones. El pueblo estaba bien. Bendito sea el Señor. No había guerra. Estaban tranquilos. Pero cuando Hucía es herido con lepra, lo sacan del palacio y lo llevan. Ustedes saben, donde ponían a los leprosos, alejados, aislados de todo el mundo. Hucía muere. Ahora el pueblo está de luto. El pueblo está llorando. El pueblo se lo olvidó. Que como Dios puso a Hucía, puede poner a otro. Mi alma adora a Dios. Estaban como Samuel en aquel tiempo. Cuando el Señor dijo, yo deseché a Saúl. Yo quiero que tú vayas para la casa de Isaí. Porque ahí, yo me he provisto de rey. Aleluya. Samuel empezó a llorar. Pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Ay, Señor. Porque si Saúl se da cuenta. Si Saúl se da cuenta de qué. ¿Sabe quién es Saúl? Saúl es un hombre y punto. El que te está hablando es Dios. Y si Dios habló, ya Dios tiene todo preparado. Cállate la boca y obedece. Pero hay personas que están como casados con la gente. Aleluya. Tienen sentimientos. Ay, Dios mío. Tú tienes que sortar el sentimentalismo. Cuando alguien no está bien delante de la presencia de Dios. Y que tú tengas que llamar y decirle así, así, así. No te puedes quedar callado, tranquilo. ¿Qué es lo que te pasa? Tú no puedes estar congraciándote con nadie. Ay, Dios mío. Y dice que aquel pueblo estaba llorando. Aquel pueblo estaba sufriendo. Se murió el líder. Se murió el hombre que no tenía bien. Que no tenía cómodo. Que teníamos comida. Teníamos provisiones. El hombre que tenía nuestra casa con muebles, con aire acondicionado. El hombre se fue. El hombre se murió. El hombre partió. Mi alma adora a Dios. El pueblo ya no estaba adorando a Dios. El pueblo iba al templo y era a llorar. Y era a llorar. Mi alma adora. Pero llegó alguien. Parece que se volvió loco. Y cuando entró al templo, quizás miró a los que estaban ahí. Dijo, pero ven acá. ¿Y qué es lo que le está pasando a esta gente? Y bendito sea el Señor. Aleluya. Y me parece ser que Usia era familiar de Isaías. Pero aún así, Isaías no se metió en sentimiento. Tal vez Isaías le lloró. Bueno, era mi primo. Era el rey. Me dolió. Voy a llorar. Pero a pesar de todo eso, hay alguien que me está esperando para yo adorarle. Y esa adoración no la puedo comprometer con nada. Ni con nadie. Aleluya. Es que, oye, se puede acabar la mitad del mundo. Y como quiera que sea, yo tengo que adorar a Dios. Bendito sea el Señor. Aún en medio de tu dolor. Aún te duele algo. Y tú dices, ay, me duele. Y tú dices, ay, Señor, gracias. Tú lo estás adorando. Aleluya. Es que Dios necesita la adoración de su pueblo. A pesar de las situaciones que esté pasando. Y dice que Isaías entró al templo. Todo el mundo quizás callado. Todo el mundo en silencio. Pero Isaías se postró. Isaías comenzó a orar. Bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra que el que busca halla. El que llama se le responde. Me parezco yo que Isaías empezó a decir. Ay, Jehová, Dios de los ejércitos. Mira cómo estamos. Usted sabe que estamos en dolor. Pero aquí estoy para adorarte. Para glorificarte. No importando la aflicción de mi vida. La aflicción de mi arma. Pero dice que de repente pasó algo. Y usted me dice, ¿qué pasó, Yesenia? ¿Qué pasó? Tú sabes qué pasó, Critofer. Que en medio de ese clamor que tenía Isaías. Isaías vio, ay, Dios mío, Serafine. Mi alma adora a Dios. Y Isaías vio algo impactante. Y dice que ellos volaban. Y dice que tenían seis alas. Dice que con dos tapaban sus rostros. Con dos tapaban los pies. Y con los otros dos volaban. Y aquel hombre dijo, Dios mío. ¿Y qué visión que estoy viendo? Ay, le bajó, barabajaya. ¿Y qué visión que yo estoy viendo? Aleluya. Yo siendo un hombre que habito en un pueblo. Bendito Dios, pecaminoso. Soy un hombre de labios inmundo. Dios mío, mira cómo mis ojos han visto a Dios. Cómo mis ojos han visto a Jehová, Dios de los ejércitos. Mi alma adora a Dios. Él no salió corriendo a decir a los otros. Mira, porque ustedes están así. Ustedes no vieron. No, 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 no. Este hombre se quedó atónito. Este hombre se quedó loco. Diciendo, yo vi. Oye, yo siendo un hombre que no merezco. Porque hay personas que cuando ven un chin de Dios creen que son los grandes. No entienden qué Dios que le ha dado ese poquito. Manito, olvídate, tú no eres la Coca-Cola del desierto. Mi alma adora a Dios. Cuando tú ves que Dios hace algo en tu vida, dale la gloria a Él. No la cojas para ti, manito. ¿Qué te está pasando? Y dice Isaías. Bendito sea el Señor. Que cuando él vio eso, él dijo, pero ven acá. Santo es el Señor. Dice, dice que por encima, mi alma adora a Dios. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Bendito sea el Señor. Pero lo que a mí me impacta, cuando dice, mi alma te adora. Que en el altar había un carbón encendido. Wow. Y dice que cuando él habló, cuando él dijo que era un hombre que tenía labios inmundos. Y que habitaba en un pueblo. Bendito sea el Señor. Che, no de hombres inmundos. Porque no estaban haciendo las cosas correctamente delante de Dios. Hombres pecadores. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dice que uno de los serafines voló. Y cuando voló, fue al altar. Cogió una tenaza. Y cogió, ay Dios mío. Un carbón encendido. Y lo pasó en sus labios. Y le dijo, mira, tu culpa se ha quitado. Mi alma adora a Dios. Le limpió sus labios a aquel hombre llamado. Y por eso yo digo, ay Dios mío. Hay personas que dicen, yo siento candela, siento fuego, siento unción. Pero siguen viviendo igual. Es que cuando viene el fuego, el fuego tiene que quitar toda la inmundicia de tu vida. Ay, lo dijo. Cristo fe, cuando hay fuego, tú agarras ahora mismo, tú tiras esta Biblia en un fogón encendido. ¿Qué va a pasar con la Biblia? Se va a quemar. Se va a quemar. Entonces, cuando el fuego tú lo tienes adentro, metido por dentro, todas las cosas inmundas, todas las cosas que no vienen de Dios, tienen que ser quemadas, tienen que ser quitadas. Mi alma adora a Dios. Y tuve gente diciendo que yo siento fuego, siento candela, pero viven igual. Malcriado con sus padres, malcriado con su madre, malcriado con el vecino, malcriado con todo el mundo, con los líderes de la iglesia. Nadie les puede hablar porque ellos son ellos, no se parecen a nadie. Entonces, ¿de qué fuego tú me estás hablando? Hay fogos extraños. Hay gente que están llevando fogos extraños y el Señor, oye, le va a quitar la máscara mucho. Hay gente que lo que están ofreciendo en los altares es un cerdo y el Señor no quiere cerdo. Bendito sea el Señor. Y aquel hombre llamado Isaías dijo, ay de mí, pero lo que a mí me impacta, no que vio los serafines. Bendito sea el Señor. No que reconoció que era un hombre con los labios inmundos, aunque muchos no quieren reconocer en estos tiempos el mar que tienen. Pero este hombre lo reconoció. Bendito sea el Señor. Pero a lo que a mí me impacta, que cuando él dice que del altar, del altar sacaron un tizón encendido. Hay altares que el fuego está apagado. Uf, lo dijo. Por eso Elías cuando fue, bendito sea el Señor, a confrontar a los profetas de Baal y de Acera. Lo primero que hizo Elías, que volvió a redificar el altar. Claro. El altar estaba arruinado, lo que tenía era ceniza. Y Elías dijo, no, con un altar lleno de ceniza, yo no voy a invocar a Dios, pero ven acá. Es que a Dios hay que darle lo mejor. ¿Qué hizo Elías? Arregló el altar. Buscó doce piedras. ¿Eh? Que simboliza a los hijos de Acón. Las doce tribus. Mi alma adora de bucoleña. Santo es el Señor. Edificó el altar. Arregló el altar. Hay altares que están arruinados. Hay altares los que tienen ceniza. Hay altares que en estos últimos tiempos, en estos últimos días, Dios lo está llamando. Y le está diciendo, mira, yo quiero que tú enciendes el altar nuevamente. Quiero hablar contigo, muchachos. Yo quiero hacer cosas grandes contigo. Porque el altar está lleno de cenizas. Sí, yo no me puedo presentar delante de ti. ¿Qué tú me vas a ofrecer? Bendito sea el Señor. Aleluya. Hay personas que tienen que entender. Mi alma adora a Dios. Que tú no puedas adorar a Dios por lo que Dios te está dando. Adora a Dios porque Dios es Dios y punto. Y que Dios va a permitir que Lucía que tú tienes al lado tuyo te sea quitado. Para que tú entiendas que tú no dependes de Lucía. Sino tú dependes de la presencia del Señor. Aleluya. Lucía puede hacer lo que haga, pero Lucía es un hombre normal. Mi alma adora a Dios. El que tiene la esencia, la presencia, se llama el Espíritu Santo. Y que lo único que nos puede debaratar, consumir, es que si el Espíritu Santo se va de nuestro lado. Pero se puede ir a Lucía y puede llegar a Lucía. Y se puede volver a ir. Y Dios sigue siendo el mismo Dios. Oye, dice la palabra que el único, el único que no tiene sombra de variación se llama a Dios. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Mi alma adora a Dios. Él no muere. Él no envejece. Él no se enferma. Bendito sea el Señor. Aleluya. Él no es quitado de ti como se quita un hombre. No. Él está ahí puesto. Bendito sea el Señor. Y donde quiera que tú vayas, ahí está Él. Porque decimos, oye, si tu presencia no va, yo no voy. Oye, tú vas a Ecuador, ahí está Él. Tú vas a los Estados Unidos, ahí está Él. Tú vas a España, ahí está Él. Bendito sea el Señor. Por al cambio, el hombre, si tú lo dejas en Dominicano, en Dominicano se tiene que quedar. No puede irse contigo. Ay, le macuta ya va a caer. Por ahí hay personas que quieren cargar el hombre. Ay, carga Dios baja. Llévalo aquí adentro de tu corazón. Llévalo ahí adentro. Dile, no te apartes de mí. Que pasé hambre hoy, tú estás conmigo. Con mi caviar hoy, tú estás conmigo. Me subí a un avión, tú estás conmigo. Pero me subí a un caballo, tú estás conmigo. Aba, juba, babasaya. Dios mío, Padre. Esto está serio acá. Isaías, 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 dice, cuando murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda cubría todo el templo, y alrededor de él encima había serafines que tenían señalas, con dos tapaban sus rostros, con dos volaban y con dos tapaban sus pies. Y yo decía, ay de mí, que soy muerto, habitando en un pueblo inmundo. Lo que está diciendo aquel día, en capítulo atrás decía, el pueblo pecador, el pueblo comete pecado. Y siempre justificaba, ay del pueblo, ay del pueblo. Pero después que vio a Jesús, después que vio a Dios, dijo, ay de mí. Dios. Porque es bonito ver el pecado del pueblo. Lo difícil es ver el tuyo que está por dentro. Dios amado. Y hay gente que van a decir, ay de mí, que soy pecador del labio inmundo. Tanta gente que juzga. Pero cuando ven la realidad frente a un espejo, se dan cuenta que están mal. Dios. Y yo sé que hay gente que como Hucía, que Hucía comenzó a hacer lo malo. Primero estaba haciéndolo bien, sacando otros lugares altos, derrumbando. Pero después, el altivelo, el orgullo, hizo que él se debiara. No dejes que la posición te vaya encima. Ser humilde. Isaías, Jehová tuvo que matar a Hucía para que entendiera y viera lo que el Señor quería mostrarle. El pueblo que significa debe tener restauración, levantamiento, no juzgarlo como profeta. Dios. Sino levantado. Yo quiero que Yesenia eleva una oración por este pueblo que está mirando contigo. Dios, Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por hacernos entender que cada día, Dios mío, que el único importante, el único que no puede faltar eres tú. Padre, puede faltar Hucía, puede faltar quien farte. Puede faltar aquel que nos lleve la comida todos los días. Bendito Dios. El que no puede faltar eres tú. Padre, yo quiero que en este día, hermoso, que tú nos has regalado, que tú te rate con alguien, Jehová. Alguien que está llorando. Alguien, Dios mío, que está diciendo, Señor, ¿por qué tú lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste de al lado? Alguien que quizá la persona que tiene allá en los Estados Unidos ya no le está mandando la remesa y está cabibajo y está diciendo, ay, Señor, mira lo que está pasando ahora. Para que entienda que el único, el único que no se va eres tú, que tú siempre estás ahí. Y lo que tú no das, tú no lo das bueno. Porque el hombre, cuando algo no da, muchas veces no lo saque en cara. Pero tú no eres hombre. Tú eres Dios. Tú eres el grande. Tú eres el onipotente. Tú eres el único, Jehová. Que alguien entiende en este día, que el único que no puede irse de nuestro lado eres tú. Y siempre yo digo, tú nunca te vas, somos nosotros los que nos apartamos. Porque tú siempre estás presto para nosotros, porque tú nos amas. Y porque tú no amaste, por eso nosotros también te amamos. Padre, gracias. Bendice este pueblo. Bendice esta audiencia. Bendice cada persona que están viendo y lo que van a ver y lo que seguirán viendo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios mío, impresionante, impresionante lo que Yesenia he soltado que el día de hoy. Sé que hay personas que les va a gustar este video. Compártalo, comente y diga la parte que más les gustó de este video, porque sé que el Señor le habló. Así que suscríbete al canal, que te dan. Activa la campanita y diga, el Señor me habló y quiero que me siga hablando. Porque sé que usted hizo lo malo, porque Isaías tuvo que ver a Dios sentado en un trono alto y sublime. Así que se despide tu hermano, Cristóbal Aquino. Yesenia Castillo de Lemo. Y esto fue... La Hora de la Unción.